Escribió cuentos, escribió novelas, escribió obras de teatro, escribió reportajes, escribió cartas. Es el escritor más completo. El que más se le acerca en toda la escritura peruana es la religiosa. Que ha escrito todo eso, excepto poesía, acabadera, que mira algunos poemas religiosos, está llegando a la misma variedad de géneros que tiene Vallejo. Perdón, era Vallejo con mucha nitidez, destaca en su poesía. Los libros que escribió y que publicó, en realidad fueron pocos en poesía. Los Granos Negros y Trilce y España Bartamista Carles. Los Granos Negros apareció en 1919, la etapa del libro se dice en 1918. Pero Vallejo demoró a salir de este libro esperando un prólogo que le iba a hacer a Brahma de Román. Brahma de Román estaba haciendo otras cosas, estaba de giga política, tenía allí el libro. Y Cislo dice haberlo visto, esos originales, en casa de su mamá, que era hermana de Brahma de Román. No sé a qué año se refiere, Cislo fue de ese momento o después. Pero Vallejo nunca escribió ese prólogo y salió sin su prólogo, pero salió en 1919. Entonces los investigadores a veces se equivocan porque van a buscar, como el libro dice en 1918, van a buscar los diarios de 1918 para encontrar críticas. Y como no encuentran ninguna, dicen que el libro apareció en la más grande soledad. Y eso no es verdad, el libro apareció en 1919 por las razones que les digo. Y en julio del 1919 empiezan a salir críticas, la mayor parte, favorables al libro de César Vallejo.